Bienvenido a Portola Cruz, ¿sabes un poco cómo se vive y cómo es la química ahorita en el equipo que está en posición ganadora? Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad de la entrevista, es una química tremenda, no aparte porque estamos en la primera posición, pero en el primer día de práctica siempre ha existido una buena química entre nosotros y los managers, el clubhouse, donde sea que estemos. Estás en el top 20 de los líderes de bateo en la liga en la actualidad, ¿a qué crees que se debe ese buen momento? Bueno, yo digo trabajo, ¿me entiendes? Aparte que empecé una temporada, no empecé una temporada buena, nunca desistí, siempre seguí trabajando, recuperé la confianza mía en el home y bueno, están saliendo las cosas gracias a Dios. ¿Cómo ha sido la comunicación con el manager Henry Blanco, el tirpe que tiene Henry en esta liga? Bueno, yo digo que es tremendo manager, ¿me entiendes? Siempre nos trata todo igual, con respeto, siempre, simplemente nos pide que salgamos del terreno a darlo todo, y tremendo, tremendo manager. Conocemos tus números, sabemos que eres un matador de contacto, pero queremos saber la incidencia también que tiene el coax de bateo, de cardinales, de Langain, en lo que ha sido estos ajustes para estar al día con el madero. Bueno, él simplemente me pide confianza, ¿me entiendes? Confianza y que le pegue a la bola. Si uno no le pega, él solamente me dice que si no le pego a la bola no tengo oportunidad de nada. Simplemente que vaya a home play a pegar a la bola y después que sea lo que Dios quiera. ¿Cómo ha visto la bola venezolana en estas primeras cinco semanas de acción? Bueno, muy buena, muy buena. Casi todo el equipo está ahí en las posiciones. Y bueno, le digo que hay que ir día por día, jugar por juego. Nunca confiarnos del equipo que esté más débil, que esté en el último lugar. Ir ganando cada juego.